Quisiera empezar diciendo, nosotros venimos trabajando desde el gobierno provincial muchos temas, básicamente en cumplimiento de lo que significa las competencias exclusivas. Hoy estamos en Cantón Teixa y nosotros hemos venido por varias razones. La primera es de anunciar buenas noticias, es decir, queremos decir que ya hemos terminado el proyecto de electrificación desde prácticamente, podríamos decir, desde la troncal amazónica, que es la red principal, hasta unir Cantón Teixa. Eso es fundamental. Más de 70 kilómetros de tendido de electrificación, una inversión de más de 3 millones de dólares, donde sí, ciertamente hubo crédito el Banco del Estado, pero también ha habido fondos del gobierno provincial que hemos incorporado como parte, digamos así, de sustantiva determinación de algunos temas fundamentales. Ahora está al servicio del Cantón Teixa y nos alegra mucho que el Cantón Teixa hoy tenga luz las 24 horas. Estamos a punto de firmar el acta definitiva, ¿no es cierto?, de entrega y recepción de esta obra. Ahora esperemos hacer una inspección básicamente visual, que ellos lo piden de parte de la empresa Sur para poder hacer la entrega oficial y definitiva. Luego de eso, haremos nosotros la entrega oficial al Cantón Teixa. Vendremos aquí para hacer la inauguración con toda la comunidad, con el señor alcalde, los señores concejales, los presidentes de las asociaciones, los síndicos, el pueblo de Teixa. Nos alegra mucho de que hemos terminado de manera adecuada. Tuvimos que pasar ciertos inconvenientes, tuvimos la suspensión temporal por factores referentes a lo que se llama el licenciamiento ambiental. Inclusive tuvimos tanto conflicto, pero allí tuvimos que decir una cosa. O hacemos la electrificación o sencillamente suspendemos. Y el gobierno provincial tendría que devolver esa plata sin haberla utilizado. Tomé la decisión de que se hacía la electrificación y dispusimos, con las licencias ambientales que se tenían, que se reinicie la obra. Se hicieron nuevos cálculos y pasamos casi dos años parados solo por esta situación. Tomé la decisión de reiniciar la obra. Ahora está terminado. Yo me alegro mucho y quiero entregar eso al Cantón Teixa y anunciar a la provincia de Morón Santiago de que prácticamente este Cantón, que no tenía energía, hoy ya lo tiene. El otro proyecto fundamental que estamos también impulsando es el sistema de comunicación. Utilizando la colocación de la red y utilizando los postes, hemos firmado un convenio con CNT con el propósito de poder extender la fibra óptica que vendría desde la troncala amazónica hasta que a Teixa. Es decir, Teixa va a tener una fibra óptica y esto es sin costo alguno. Es decir, si CNT debería utilizarlo, que digo, quisiera implementarlo, debería tener un coste de 3 millones de dólares. Para ellos no les va a costar absolutamente nada. Hemos dicho que CNT también nos ayude, ¿no es cierto?, cuidar los postes, la postería, tener limpio, porque ustedes saben que crece la maleza, entre otros, y puede generar un factor inconveniente, más allá de la parte de servicio, un tema técnico. Por esa razón, también CNT va a colocar esta fibra óptica, llegará a Teixa. Esperemos que lo puedan hacer lo más pronto posible. Ellos habían comprometido que en cuatro meses ya iba a estar listo este tendido. Tenemos buenas noticias para el cantón Teixa. Seguimos construyendo más vías del cantón. Ayer nomás hemos inaugurado más de 9 kilómetros desde lo que es Pampans, Jiatu, que va la ruta hacia Jempens, que significaría una unión prácticamente de lo que es la tercera línea. Esas comunidades que están alejadas han estado abandonadas por mucho tiempo. Ahora significa que este proyecto va a seguir creciendo. Y para nosotros es un orgullo haber entregado esta etapa de este gran proyecto, de una inversión de más de 700 mil dólares, que lo hemos hecho, con gente de aquí, con gente de Teixa, y eso es fundamental, con gente de Teixa, creando fuentes de trabajo, al menos temporal, ocasional, con la gente, con las propias empresas de aquí, de Cantón Teixa. Esto es importante relevarlo, porque no hemos contratado gente que ha venido de otras partes, empresas y cosas de ese tipo, sino más bien empresarios o pequeños empresarios de aquí, de Cantón Teixa, que lo que buscamos es que se dinamice la economía local y se pueda avanzar en este sentido. El otro de los proyectos que hemos terminado hasta este momento es la vía Chancuap, Pimpín-Chancuap, queda por inaugurar. Vamos a hacer un evento en la próxima avenida para entregar esta obra a Chancuap, Pimpín-Chancuap, que fundamentalmente había sido iniciado, inclusive, con nuestros fondos, pero por fin hicimos el afirmado de esta vía. Otras vías que tenemos en proyección, tenemos en mente, están en el proceso, pero yo quisiera ahí antes anunciar una situación que es importante. Ahora que hemos terminado el de las vías, vamos a iniciar la construcción de los puentes, que son pequeños, que tienen una dimensión de 30 metros máximo de luz y además de eso nos va a permitir unir territorios, nos va a permitir unir comunidades. Es fundamental resaltar eso. Allí tenemos puentes referentes a Tutinensa, tenemos puentes referentes muy pequeños que están aquí. Hemos hecho recorrido, hemos hecho ya el diseño. Ayer mismo, ayer mismo regresamos de la inauguración, hemos tenido un problema bastante serio. Yo podría decir, es un atentado que yo viví ayer, porque alguna persona, mala vida, lo que ha hecho es sacar los tablones y no permitir que pasemos con normalidad. Si en Taisha pasa, esta es la segunda vez que me pasa, la primera vez cuando vine a entregar la vía desde Macuma, a Charenza, Namensa, Charenza, fue lo mismo, se me dieron cortando la tarabita. El cabo de la tarabita. Entonces, yo no pienso hacer daño a nadie, no vengo a hacer daño a nadie, no vengo aquí a conflictuar con nadie. El día de ayer han sido sacados los tablones, no sé con qué intención, de pronto tienen una intención sana de que podamos hacer el proyecto, pero no es la manera de hacerlo. Para mí este es un atentado, yo quisiera pedir a las autorías locales de Gigantón Taisha que se tenga un seguimiento de este proceso, porque no es posible que una persona que viene a servir a su gente, a su comunidad, pueda ser recibida de este modo. En este sentido, yo quiero condenar, venga de donde venga, este es un acto impune, nadie puede aceptar esta situación de la violación de los derechos de las personas. En este sentido, los puentes que vamos a seguir haciendo son puentes muy pequeños que ya tenemos en la lista de cinco. Está lo de San Luis, está el otro más arriba de San Luis y un Coapes, que nos van a permitir seguir uniendo esta vía que tanto hemos soñado. Otro de los proyectos fundamentales que quisiéramos comentar son las continuidades de los proyectos que vamos a dar. La vía que va hacia Pumbuenza, Patucma, eso está suspendido, por la decisión de las propias comunidades, la nacionalidad choara ha dicho no más vías en nuestro territorio y es una decisión de parte de ellos, nosotros la respetamos, la acogemos y no tenemos por qué insistir en algo que no es posible hacerlo. Cuando ellos tomen alguna otra decisión, el gobierno provincial estará dispuesto de poder ayudar y coadyuvar. Los otros proyectos que son de continuidad serán de HIAD hacia Pumbuenza, pasando un poco por la vía de campaña ENSA. Esta vía es fundamental porque va a unir la tercera línea que iría de Tucupi, Tucupi, Nayans, Nayans, e iría más hacia lo que es ETSA para llegar hacia San José de Morona. La unión, digamos. La otra vía que vamos a dar continuidad es desde lo que ayer hemos llamado desde el lugar que se llama No Me Olvides, hacia el puente de Putum, Chibiás. Es la primera etapa que lo vamos a hacer. Después de Chibiás haremos la vía hacia Xeramenza que iría hacia la unión a Paninza, Paninza, para llegar a la unión. Este proyecto emblemático que venimos haciendo lo vamos a impulsar con mucha fuerza. Tenemos cuatro años para poder trabajar. En todo caso, el proyecto fundamental para nosotros este año 2015 que vamos a meterle mucha fuerza en contra de cualquier adversidad política, técnica, jurídica, pero solo con el único propósito, el deseo de servir a nuestra gente, vamos a impulsar la vía de vencer Macumataisha que ha sido anunciada por muchos años y por muchas autoridades anteriores y ahora nosotros le hemos puesto mucho empeño. Consideramos que los 20 kilómetros que nos hace falta sí es posible terminarlo en un año porque ya tenemos la técnica, ya tenemos la práctica y además tenemos el proyecto que ha sido avalizado y ha sido aprobado por el propio EMTOP. Ahí quisiera yo anunciar una situación que estamos viviendo a propósito de la construcción de este gran proyecto. Si bien es cierto, existen normativas que debemos nosotros cumplirlas, nosotros no vamos a correr, nosotros no vamos a estar exentos de cumplir porque somos autoridades de elección popular y somos autoridades que abarcamos todo lo que es la gestión pública y la administración pública y conocemos y sabemos qué es lo que estamos haciendo. No obstante aquello, nosotros en el cumplimiento de nuestras obligaciones hemos alcanzado desde hacer el proyecto que no lo hemos hecho nosotros, esto lo ha hecho en el pasado el propio EMTOP, Ministerio de Obras de Transporte Públicas. A nivel nacional, también tenemos el proyecto de electrificación que lo hicimos nosotros, gobierno provincial, siguiendo la propia línea de la vía tradicionalmente digamos diseñada y dicha. Además de eso, es importante resaltar lo fundamental. Dentro de este proceso hemos avanzado con todo lo que es temas técnicos, diseños geométricos, estudios de impacto ambiental, licenciamientos, todo lo que significa establecer planes de remediación, entre otras cosas. Por esa razón, nosotros estamos convencidos de que nuestra acción no ha sido fuera de la norma. Puede ser que de pronto no se haya hecho un monitoreo de parte del Ministerio del Ambiente. Ellos tienen derecho y la obligación de hacerlo. En nuestra parte, tenemos el derecho y la obligación de cumplir la licencia ambiental que eso nos ha dado. Por esa razón, quiero yo combinar el Ministerio del Ambiente en vez de estar haciendo estas triquiñuelas políticas de hacer una especie de persecución, es importante sentarse a conversar en la mesa y sobre esta base avanzar en un factor fundamental, el desarrollo de la provincia, el desarrollo de un cantón, el desarrollo de una comunidad. Porque no es posible, porque de pronto alguna gente aquí en la ciudad de Taisha dicen, no le conviene que se saque la vía. ¿Por qué? Porque les van a fregar los negocios que existen. Por ese, disculpen la palabra que voy a decir, por ese interés malsano, no puede ser que toda una población pueda estar afectada. Imagínense, aquí los productos de la primera necesidad. Voy a decirlo así, es el cantón más caro de este país y no es posible que nuestra gente que vive en Cantón Taisha siga pagando los altos costos de vida. ¿Por qué? Porque todos los productos vienen a través del transporte de aire y si la persona quiere salir a hamacas tiene que utilizar el transporte de aire que es un transporte de lujo. Pero no es posible seguirlo haciendo este sacrificio a la gente. O sea, la gente trabaja solo por pagar un pasaje, la gente trabaja solo para pagar un quintal de arroz, no es posible. Hay que hacer esa facilidad. Yo quiero pedir a la gente de aquí de Cantón Taisha, básicamente que está en la calle principal, deben apoyar el proyecto de vialidad. Si bien es cierto, van a afectar su negocio, y lo digo así muy públicamente, va a afectar su negocio porque tendrán que bajar los costos, los costos reales de los productos que tienen. Tienen que hacerlo. no es menos cierto que toda una población no puede estar subyugada a un sistema económico que no esté correcto. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Por esa razón nos hemos unido con el señor alcalde de Cantón Taisha, con los señores concejales. Hemos dicho, vamos a hacer esta vía. Nos hemos comprometido a terminar esta vía y solo cuando terminemos esta vía, así como dice la norma, haremos todo lo que se llama las auditorías ambientales. Así como dice nuestra licencia ambiental, haremos todos los esfuerzos técnicos que sean necesarios para aplicar la licencia ambiental con sus planes de impacto ambiental, con sus planes de manejo. Inclusive, hay que agregar algo más, no nos hemos quedado ahí. Inclusive, ya tenemos planes o licenciamiento ambiental para libre abrochamiento forestal. Hay que educar, hay que capacitar, hay que socializar a la gente. Sí, es cierto, pero no podemos nosotros seguir parando, parando y luego venir la debacle de la gente. Ahora la gente puede caminar solo cinco horas, antes podía caminar tres, cuatro días, ahora puede caminar cinco horas. Esas cinco horas queremos al fin del 2015, prácticamente se convierta una hora, dos horas y eso significa facilitar la economía, la integración. No estamos haciendo daño a nadie. Sí es cierto que podría haber una posibilidad de hacer una explotación indiscriminada al tema forestal, pero por eso está nuestro plan de manejo, por eso está el licenciamiento ambiental y si la gente quiere utilizarlo, el recurso forestal, tendríamos que utilizar el licenciamiento ambiental forestal de libre aprovechamiento para que en ese plan se pueda incorporar todos esos procesos y seguir haciendo las cosas de manera normal. En este sentido, quiero ratificar una vez más y aquí ratificar al señor alcalde que el gobierno provincial de Buenos Aires Santiago, a los señores concejales, al pueblo de Taisha, nosotros no vamos a dejar de construir esta vía. Puede ser que como me han empezado el juicio penal o pueda ser de que el proceso administrativo sea una especie de un amediatamiento a Marcelino Chumpi. A pesar de todo eso, nosotros vamos a seguir y vamos a demostrar en derecho que hemos hecho las cosas bien y Taisha, Cantón Taisha, su señor alcalde, ahora en calidad de consejero provincial, debe estar seguro de que de parte de nosotros como el gobierno provincial vamos a hacer cualquier esfuerzo, todo el esfuerzo necesario para que Cantón Taisha tenga esta vía. Nos hemos comprometido y mi palabra empeñada no puede ser un debacle de un proceso político que se está dando. Por esa razón, señor alcalde, una vez más yo quiero agradecer la hospitalidad, decirle que estamos convencidos que esta obra no hace daño a nadie, esta obra engrandece al Cantón Taisha, engrandece a Morona Santiago, engrandece al Ecuador y lo que nos interesa es demostrar una vez más, como dije, que sin sacar una gota de petróleo hemos construido y estamos construyendo una vía emblemática, sin sacar un gramo de oro estamos construyendo una vía. eso quiere decir que el Estado tiene recursos porque la gente paga sus impuestos y el pagar los impuestos significa que esos impuestos tienen que llegar y transformarse en obras. Ahora la gente de Taisha paga impuestos, sus impuestos están financiando la vía, esos impuestos que se pagan a través de combustibles, a través de, qué sé yo, una cerveza, esos impuestos están llegando aquí y por eso es que estamos haciendo este esfuerzo grande. Finalmente, agradecer a todas las personas que nos han acompañado el día de ayer, yo realmente venía para una rueda de prensa y no sabía que venía para una asamblea, pero es fundamental decir que el acompañamiento que el día de ayer ha hecho el pueblo de Taisha, a su señor alcalde, a sus señores concejales, al prefecto de la provincia por esta situación. Quiero agradecer al señor Jaime Vargas, presidente de la NAE y presidente del Consejo de Participación Ciudadana, al compañero Agustín Huachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Centro Xoara, a los representantes de la NAE. Quiero agradecer a Hugo Molina, el coordinador de la Asamblea Zonal de Cantón Taisha de Participación Ciudadana, por acompañarnos en este acto tan importante. Quiero agradecer a los presidentes de las asociaciones, a Chuar, quiero agradecer a los señores síndicos, a los profesores, a los niños, a los jóvenes, a las madres de familia que luchan por una vía, luchan por conservar su vida. Quiero decirles de corazón, muchas gracias. El gobierno provincial de Morón de Santiago está muy agradecido y yo de manera personal como su prefecto. Y con esto pues quiero decirles que seguiremos trabajando, seguiremos luchando hasta vencer este famoso subdesarrollo o la pobreza que tanto se menciona en los mapas que se ponen en el país, Cantón Taisha, Cantón más pobre. Y no es posible que pensando que es Cantón más pobre, hoy quieran suspendernos la construcción de una vía cuando queremos combatir esa pobreza. Existen suficientes razones o razones suficientes para poder seguir construyendo esta gran obra.